Familias que han empezado a comprar útiles, libros y uniformes para este año escolar, evitando así dejar todo para última hora. Pero es importante recordar que los textos escolares, cuadernos, lápices, etiquetas, así como camisas, faldas, pantalones, calcetines, entre otros artículos escolares, están exentos del pago del 7% durante todo el año. Un padre, su familia debe tener claro que no debe pagar impuestos por estos artículos que contienen libros, cuadernos, lápices, lápices de colorear, libros de colorear, etiquetas de los cuadernos, juegos de geometría, loncheras, lo que es parte también del uniforme escolar, las faldas, los zapatos, los pantalones, las camisetas, camisas, todo eso, la insignia está cubierto como útil escolar y está de 107%. Hay un precio tope para ciertos artículos como los zapatos escolares que gasta 40 balboas, cuando se dé este monto sí debe cobrar 7% de comercio. Algunos cuestionan la falta de supervisión en el uso del PASEU, mientras que piden colocar precios fijos para algunos artículos necesarios en el proceso educativo. Hay que ser responsable en la compra de esos útiles escolares para que los muchachos tengan todos sus implementos. Lo otro es que nos parece que el Estado también debe regular, a pesar de que están exentos del 7%, debe regular dentro de todos los artículos escolares a un precio fijo algunos que son fundamentales para los estudiantes, como por ejemplo el tema directo del uniforme, ver el tema del tope de ganancia de quienes proporcionan ese tipo de mercancía, los cuadernos, lápices, bolígrafos, que son zapatos, que son quizás lo fundamental. De los 115 comercios visitados el año pasado por ACODECO, 11 fueron sancionados con multas que superan los 200 dólares. Si un local comercial incumple la ley y le cobra el 7%, usted puede poner su queja en ACODECO o contactarles en el 6330-3333. Yanis Vergara, TVN Noticias.